de los organismos empresariales y de los trabajadores aquí presentes, amigos de los medios de comunicación, amigos buscadores de empleo, amigas y amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. A través de la estrategia Abriendo Espacios, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social cumple el compromiso del Gobierno de la República, que cabeza el licenciado Enrique Peña Nieto, de atender a grupos vulnerables, en particular a personas con discapacidad y adultos mayores, promoviendo su incorporación al mercado laboral e impulsando condiciones que faciliten su movilidad, acceso y desarrollo a los centros de trabajo a fin de construir un México más incluyente. Como parte de esta estrategia federal, se lleva a cabo estas grandes ferias de empleo, para impulsar la vinculación entre empleadores y solicitantes.